Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto, él me puede escuchar Te alabo, te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Oigo lo que dice Hay a veces que el malino quiere A mi alma será prisionar Pero el Espíritu Santo que me guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Aleluya Señor Te damos gracias Porque estamos agradecidos contigo en esta noche Por tu palabra Espíritu Santo Aleluya Por tu grandeza y tu poder Por tu misericordia Señor Aleluya Porque tu nos has enseñado Señor Que tu entre medio de la tempestad Entre medio del problema Tu nos bendices Señor Jesucristo Tú nos ayudas Espíritu Santo Aleluya Manifiesta tu poder Manifiesta tu gloria Señor Jesucristo Haz la obra en esta noche Padre Haz la obra en tus hijos Señor Jesucristo Aleluya Gracias te damos Espíritu Santo Aleluya Padre Santo Señor Jesucristo En esta hora Padre Humildemente Señor Estamos todos sus hijos Padre Santo Clamando a su santo nombre Padre poderoso Lleno de amor y de misericordia Padre Aleluya Clamamos Señor Con un corazón humilde Y dispuesto Señor Jesucristo Aleluya Para recibir todo aquello Señor Aleluya Por lo que hemos estado clamando Padre Santo Oh Padre Yo no conozco Señor Jesucristo Aleluya La necesidad de todos y cada uno Señor De nuestros hermanos Y nuestras visitas Que aquí nos acompañan Padre Santo